Buenas noches 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 Lo que es el amor Y las mariposas 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 Volaban enrededor Y nos enteramos Por primera vez Lo que es el amor Hoy Te esperaré Te esperaré Al final De tu camino De tu camino De cualquier Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Le dieron Le dieron dichas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Te esperaré Te esperaré Te esperaré Y las mariposas Cuando te abrazar Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Te esperaré Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Donde el mundo ya no es tuyo, cuando te haga falta amor Y lloraré, cuando te abraces con mi ojo Cuando al fin haya conseguido, de tu mano la caricia Para sentirme tu amor Y lloraré El amor nos vuelve menesos, entre más a por más celos Y entre más celos, vayanentos Sufriendo por amartarlo, luchando por controlarme Las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor, por solo el sol, por reclamar Y a lo bonito, y también me vi cobarde Te dije tantas tonteras, no diré mi compañera No me fío aunque me ocurriera, mi enemigo era el amor Y por amor Y lloraré, como un chiquillo, para ver el pedón Y a lo bonito, su corazón Y a lo bonito, su corazón Y con él, que ando en los ojos Te abrazo y me di color Puro planeta, Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya no es una Por favor Y por amor Y por amor Y para ver el pedón Te lloraré, como un chiquillo, para ver el pedón Que se le recordó Los elegís Entonces, su corazón Pues son ciertas tonteras, el cor tradicional Más por amor Y tu cariño Lástimado y ofendido Negado a su cariño ¡Ay Dios mío! Qué dolor Se regresó Y con él canto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Puro ante Dios Es tu amor y tu cariño Que resuena por favor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para que se despegó Su corazón Le estimado y ofendido Me negaba su cariño Para que se despegó Se regresó Y con él canto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Puro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que resuena por favor Y con él canto en los ojos Que bonito de ver un lugar como este sí Con amor Causel Ya se fue Y sé que en única volverá Yo no la supe valorar No volverá No volverá Me extraño tan Esto que hasta cien esto Muchas ganas De llorar Y ya se fue Me duele tanto Por el saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejará Nuestro amor En soledad Y ya se fue ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y en mi piel Soy un vacío Y ya se acuerdan? Y ya se acuerdan Y ya se acuerdan Y ya se acuerdan Y ya se acuerdan Y en mi piel Y en mi piel Soy un vacío Ay, triste Y ya se acuerdan 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 Fue mucho el daño Que le hice ya A volver a... Me quedé solo Sin tus besos Me quedé solo Sin tu amor La soledad Me está consumiendo Hecho de menos Tu calor Te extraño tanto Que estoy muriendo Me hizo pedazos Este adiós Mi amor Se hizo más duro Y más libre El bien No Y en el verano Ya no hay calor Vuelve 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 Por favor La noche es fría Falta tu Falta tu Falta tu Me muere de la cama La noche es fría Falta tu Es un cuarto oscuro La noche es fría Falta tu Por favor Por favor Me está matando Por favor Si soy culpable Calla por favor Sabes Sabes te amo El peor Amor Chiquitito Chiquitito Vuelve Vuelve Por favor Por favor La noche es fría La noche es fría Falta tu calor Me muere de la cama Y la habitación Es un cuarto oscuro Ya no brilla El sol Ya no brilla Ya no brilla El sol Amor Amor Cuando Vuelve Te Quiera Cuando todos Me muere Volverás Volverás Al camino Donde yo Me creer Volverás Como todas Con el alma En pedazos A buscar en mis brazos Uno y poquito De fe Cuando Ya de tu orgullo No te quede Mi boca Y el destino implacable Que le permite el final Yo estaré en el camino Donde tu me dejaste Y sabrás que mis besos Los que dan a tu desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos Te olviden Y el destino implacable Que le permite el final Yo estaré en el camino Donde tu me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no se de rencores Y a través de mi madre Me enseña a perdonar Y una vez Que conozcas De tristezas Y amores Aunque tu no me quieras Aunque nadie me quiera Me tendrás Me tendrás Que adorar Me tendrás No quiero que te vayas No quiero que te vayas Estoy Disfrutando tus mentiras Eh, 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 eh Entre mi sangre Yo te llevo Todo el mundo Todo el mundo Y amada mía No quiero que te vayas Si me castigas Si me castigas Por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Y permito que mi corazón Sufra más Y más Y más por ti Y más por ti Te vayas De mil días Algún día Y de Olvidar A mi amor Y mi aburrida Mi amor Todo por el mar Mi corazón Si me castigas Por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más Mucho más Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Porque tú Me vendiste a poder vivir En mi turbinito Más allá de mi esperanza Una marita más Por ti 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 Esa sonrisa, esa sonrisa Podré vivir o morir Tranquilo Y el saludo De Zimoculito ¡Golaria! Hoy me apenas tengo clavada En lo más profundo del alma Su recuerdo me trae tristeza Pero de pena También se canta Fue una tarde como cualquiera Con amor yo me fui a buscarla De ternura, de alma, de arena Mi corazón, mi amor, mi reina santa ¡Golaria! Cuando la miré descendo ¡Golaria! 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 Mi corazón, mi vida, mi corazón, mi alma destrozada Y de ahí mi reina murió y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón me ayudó a olvidarla Una tarde como cualquier No sé, es que yo le di demasiado amor, dola y dola traba Hay dolor, cuando la miresa no sé Hay dolor, mi corazón y mi granito, mi alma destrozada Y de ahí mi reina murió y mi santa se me acabó Y de la decepción de mi corazón me ayudó a olvidarla Y de ahí mi reina murió y mi santa se me acabó Y de la decepción de mi corazón me ayudó a olvidarla Y de ahí mi reina murió y mi santa se me acabó Y la decepción de mi corazón Quedará mi vida Se murió mi ley del amor Se murió mi santa señor Se murió mi reina de amor Mira se murió mi santa Se murió mi reina de amor Se murió mi santa señor Se murió mi reina de amor Mi amor Mira que se murió Mi Santa La única estrella que tiene mi cielo se está apagando La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Y es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en una estrella que está tan alta La única estrella que tiene mi vida La estrella que tiene mi cielo se está perdiendo Porque la nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito Dígame quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito Y es mi destino jamás mirarla Y es mi destino jamás mirarla Y es mi destino jamás mirarla Como quisiera verte de a ver Como quisiera Y te contaré en ti todo este amor Que en mi alma en mi alma en mi alma se te deseo y la necesidad De aferrarme a ti Y hacerte el amor Y acariciar en tu cuerpo Y siento que no te volveré a ver Y eso me duele Mi corazón me dice que esta vez Tendré que ser más fuerte Eres la más bella necesidad Para sonreír Cómo no sufrir No te vienes de aquí ¡Mierda, baratos! ¡Mierda, baratos! ¡Mierda, baratos! ¡Y esperamos de él! ¡Esperaré! ¡Esperaré! Hasta que vuelvas Si no regresas ¡No volveré! ¡Ah, sopeír! ¡Cuando enamoré! ¡Que fue! ¡Ah! ¡Mierda, baratos! 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 Hasta que vuelvas Si no regresas No volveré A soñar ir Cuando el amor Llegas en mi cueca Llegas en mi cueca Llegas en mi cueca ¡Que suelte seguido! ¡Hey! 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 ¡Un, tres, 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 tres! ¡Un, tres, 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 tres! ¡Un, tres, 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 tres! ¡Un, tres, 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 tres! ¡Un, tres, 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 tres! ¡Un, tres, 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 tres! Y si pudieras Y ya soñando un poco de más Yo tenía de ti, enamorada de mí Me entendía de amor, amor del bueno Entre mis brazos Y si pudieras Engañar a mi nene Me diría que inventé Un amor ya de verdad Y si pudieras Engañar a mi nene De tu amor y religión Y ya soñando un poco de más Yo pediría verte Enamorada de mí Desde rendida de amor Amor del bueno Entre mis brazos Chachachacarra Chachachacarra Un amor y religión Y ya soñando un gran amor Y ya soñando un poco de más Y ya soñando un poco de más Y ya soñando un poco de más ¡Muy bien! ¡Muy bien, Raúl! ¡Salud! ¡Me quedo chiquito! ¡Muy bien! Como nada no se seque tu nube Ojalá brille más tu lucero Ojalá no se nuble tu cielo De deseo de verdad No llores ni recuerdos Quiera Dios, sea feliz y dichosa Y el adiós no se seque la rosa La belleza que adorme a tu encándido No vaya a marchitarse Con algún llanto amargo ¿Se acuerdan? A ver ¡Otra que no! Tengas nada que arrepentirte ¡Que se oigan, bueno, tú dices! ¡Otra que no! Se te llenen los ojos de llanto ¡Otra que no! Te arrepientas de haberme dejado ¡Yo le pido adiós! ¡Que perdone, mujer, tu pecado! ¡Ay, yo me! ¡Y cómo duelen las traiciones, oiga! ¡Sobre todo cuando van saliendo los cuerdos! No comprendo por qué te marchaste Me consuela que tú me dejaste Si una vez te jure amor eterno Es que Dios me perdone Yo daré tus recuerdos ¡Otra que no! ¡Otra que no! ¡No se oigan! ¡Que digan! ¡No se oigan, bueno, tú dices! ¡No se oigan, no se oigan! ¡Otra que no! ¡Eh! Se te llenen los ojos de llanto ¡Otra que no! 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 Mientras bailabas y reías Mi corazón dañaba más Mientras ese compasoría No parabas de bailar Mientras que la noche crecía Mi corazón dañaba algo más Para que yo no existía Te ignoraste mis lágrimas ¡Otra que no! Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi perdón No quiso dártelo mi corazón Mi dolor Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailas al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Lo que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz El disfraz de gente moderna Que no sabe ni celular Creo que te pienso en la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más se me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor No quiso dártelo mi corazón Mi bruto corazón Ignoraste mis lágrimas y amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailas al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Solo te miro yo ¡Para usted! 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 más tranquilo, entonces yo me voy a ir, pero, oye, pero, sigo siendo, tu amigo, tu amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se ponen veces en la magia de la chobal, tienen esa razón en la que te ocupan para soñar, soy el Jesús y el dueño de tus hijos, somos también de tus becos. Yo quiero enamorarte, yo quiero enamorarte, yo quiero enamorarte y luego perderme en tus ojos del cielo. Soy el dueño de tu corazón, sueño de tu corazón, sueño de tu corazón, sueño de tu corazón, de tu amor y de tus sentimientos. No me dejes tu mirada, déjame perderme mientras que soy yo. Quiero llegar a creer, quiero llegar a creer, quiero llegar a creer por un momento que yo te tengo. Déjame alucinar, déjame alucinar, déjame alucinar, déjame alucinar por un momento que soy el dueño, dueño de tu corazón, dueño de tu corazón, dueño de tu corazón, de tu amor y de tus ojos del cielo. Quiero llegar a creer, quiero llegar a creer, quiero llegar a creer. Enrico Bordelas Cuando se ponen verdes en la magia de la chomar, tienen esa nozal que a la que se ocupa para soñar, soñar que soy el dueño de tus lindos ojos, también de tus besos. Yo quiero enamorarte, yo quiero enamorarte, yo quiero enamorarte y luego, perderme en tus ojos del cielo. Brindame salvo que tú, por eso soy el dueño, dueño de tu corazón, dueño de tu corazón, dueño de tu corazón, de tu amor y de tus sentimientos. No me dejes tu miradas, déjame alucinar, déjame alucinar, déjame alucinar, déjame alucinar, déjame alucinar por un momento que soy el dueño, dueño de tu corazón. Dueño de tu corazón, dueño de tu corazón, de tu amor y tus hermosos ojos, mi cielo. Dueño de tu corazón, dueño de tu corazón, dueño de tu corazón. Gracias por estar acá Mi gran problema y aunque no quieran me gustan tan hermosas, tan validosas, pero las son Y cada una a su manera hace vibrar mi corazón Si no es por ellas quien va a causarnos masión de morrer Siempre serán lo que ahora son La miel amarga del dolor, aunque son bellas Son las espinas del rosal y de la flor Siempre serán lo que ahora son La miel mas amarga del dolor Lindas mujeres, lo mas hermoso Que nos ha mandado Dios La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte Junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte quiero De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Oración que me desplegar Oración para dos Que de verdad sea amor Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque mi voz me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me haga su alma Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma La llama Hasta el cielo donde estás Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desegarra Oración para dos Que de verdad sea amor Preciosa mujer De Guadalajara Música romántica Música romántica Música romántica Se engrandece el amor Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Una melodía de ternura el alma Una melodía de amor Es una pasión que me desegarra Para ti y para mí El amor es lo más lindo de este mundo Porque con música romántica Te voy a acariciar Aunque lejos me vayas Y hasta te voy a besar Porque mi voz Mi voz Dios quiera Dios quiera que sí, ojalá Mi voz estará Estén estará Muy dentro de Tu casa Si es él Yo quiero cantar en esta noche Mil frases de amor Al oído Que no dejo a que sencillo y tranquilo Gritaré De lo que te amo yo De dejar hasta el fondo de tu alma Robar tu corazón ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! 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 Es lo que quiero yo Y tú lo mereces ¡Ahora! ¡Bien! Encima es mi deseos Amor de mis amores ¡Suscríbete al canal!